¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El GDW les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión les vengo trayendo Cómo hostear un servidor en Minecraft Edition El GDW les vengo trayendo de la manera gratis Hay muchísimas maneras, las voy a estar trayendo en el canal El GDW les vengo trayendo una muy facilita La verdad es que no necesitan mayor complicación Yo digo que no se necesita Pues básicamente tener muchas cosas así La verdad es que es super fácil Así que pues nada, les voy a seguir trayendo más tutoriales Más tutoriales igual de fáciles como este Pero de diferentes funciones Para que tengan más funciones y todo ese pedo Así que pues nada, si están viendo este video chicos No olviden dejar su like, se los agradecer un montón En caso de que si están viendo este video deja tu like Y pues el GDW les vengo trayendo un tutorial chicos De cómo crear un servidor Este tutorial chicos no solamente sirve para Minecraft Edition También sirve para Minecraft de PC Y esto es super genial por si quieres jugar un rato La verdad es que está super genial y pues nada Vamos a darle, pues muchas gracias A todos los que están viendo este video, no olvides suscribirte Si es el caso que te has suscrito al canal Y no olvides dejar tu like para seguir trayendo más tutoriales Así que pues nada, vamos a comenzar con esto y antes de todo les quiero comentar De que el GDW comenzamos con la serie con suscriptores El GDW va a ver directo en el canal Así que muy atentos, activen la campanita Y pues vamos a estar jugando Minecraft Edition con suscriptores Una serie sobre rival, modo hardcore Así que, pues si quieres participar Ve a mi Twitter, el Twitter pues ya saben Lo pueden encontrar en todos los videos en la descripción Y pues básicamente vayanse a llamar Twitter Síganme, estén apoyando a tope Y los que más estén apoyando van a poder entrar a esta increíble serie Incluso como les digo el día de hoy va a empezar Y pues también les quiero comentar de que todos los que estén viendo este video Les quería decir de que no olviden De que dejen su like y pues vayan a Twitter Ya que si ustedes quieren, pues mandarme su namertag por allá chicos Por Twitter, pues van a estar participando en la serie Corran, que la verdad es de que el día de hoy Y seguramente ya que más al rato de que sube este video Va a ver directo en el canal Así que bueno, vamos a comenzar con esto Y pues les vengo trayendo esta solución Se puede decir la forma de hacer el servidor súper fácil Solamente van a ocupar un link chicos Del cual se los dejaré en la descripción Se los va a mandar a esta página Y aquí pues tú vas a seleccionar en qué servidor O en qué parte quieres tener el servidor En Minecraft Edition, Minecraft de PC Yo en este caso lo vamos a hacer en Minecraft Edition Y pues va a empezar a cargar chicos Chicos, nos va a mandar pues básicamente La dirección IP y el puerto Ya sería cuestión de solamente agregarlo en Minecraft Edition Súper sencilla Aquí podemos también incluso enviar comandos O sea, podemos enviar comandos aquí Podemos borrar el server Y extender el tiempo Que esto ya te cobraría Pero como pueden ver chicos Tenemos 24 horas un día Para utilizar el servidor Por ejemplo, para jugar con amigos Y todo esto Haz igual que también les quería comentar chicos De que todos los que estén viendo este video Pues sí chicos Esta es una forma bastante sencilla Yo sé que muchos de ustedes también quieren buscar alguna otra forma Para la cual tenga más tiempo Y que pueda meterle más cosas Pluings, cosas así Pues básicamente voy a seguir trayendo tutoriales de esto De cómo tener servidores de Minecraft Edition Pero necesito que ustedes apoyen este video con su like Y se suscriban Si es el caso que eres nuevo También aquí subimos servidores épicos Servidores que ya son creados por otras gentes Servidores como Cubecraft Servidores así de Minecraft de PC Para Minecraft Edition Para que tú los disfrutes Y puedas jugar en ellos Así que si no estás suscrito al canal Suscríbete Y pues les quería comentar De que vayan a participar chicos En la serie El link se los dejaré en la descripción Le voy a poner participar en la serie Y ustedes solamente cliquen en este link Pues básicamente me envían su nevertag por Twitter Estén apoyando chicos Que básicamente toda la gente Que ha apoyado mucho Pues ahí por Twitter y todo eso Con el tema de likes Incluso también los videos chicos Yo los voy a estar metiendo a la serie Así que Bueno chicos Espero que Muchísimas gracias Espero que se la hayan pasado súper bien Viendo este video No olvides dejar tu like Suscribirte Y seguirme en Twitter Seguirme en todas las redes sociales Que publicamos cosas bastante épicas Y pues nada Esto lo pueden hacer chicos Cada vez que se le acabe el servidor Lo pueden dar en reiniciar O sea pueden volver a cargar el servidor Y el servidor se va a estar volviendo A lo que viene siendo Reestablecerse Puede decir Y pues está bastante genial A mi me encantó bastante Como les digo Ya solamente sería cuestión De que ustedes copiaran la IP El puerto Lo agregaran en su Minecraft Edition Y pues listo Es todo lo que tienen que hacer La verdad es que está súper genial Así que chicos Muchas gracias por ver este video Yo me despido Cuídense mucho Adiós Deja tu like compañero Y suscribe Adiós Adiós